Salió, salió de improviso que te encuentras al perrito de la calle, lo adoptas y sí que te cambia radicalmente la vida porque no te lo esperas. Es otra cosa, de ahí sí creció mi neurosis, creció mi intolerancia y después ha comenzado a generarse un equilibrio y una tolerancia que a veces te resultaba inesperada porque ellos te meten en una dinámica que es de desmadre, desmadre total porque todo se pone patas arriba pero tal vez también antes ya estaba todo patas arriba y resulta que entonces las cosas se van emparejando. Es algo que ahora equilibra mi ritmo emocional, mi ritmo mental, no el económico. Uno de los temas para mí fundamentales también es si tu economía personal no está bien es que nada funciona bien y a nivel mundial también todos traemos un caos económicamente.